Antes que todo les digo, o sea, yo fui víctima antes que víctima, ¿cierto? Porque ninguno nace con un arma en la mano, ¿cierto? No hay un bebé que traiga un arma debajo del brazo, ¿cierto? Porque comienza uno como que el camino de la guerra Porque a los cinco años, a mí me picaron a mi papá, ¿cierto? Mi hermano, tenía 14 años, también me tocó verlo, ¿cierto? Tenía unas condiciones horribles, ¿cierto? Me crecí en un mundo de bolas sin oportunidades de nada El sueño mío era ser futbolista o ser un soldado, ¿cierto? Un cordial saludo a todos los presentes en este recinto Especialmente a las víctimas que están acá hoy presentes En esta reunión Mi nombre es Nodien Giraldo, como lo digo acá el compañero Vengo desde Santa Marta Vengo haciendo un trabajo de reconciliación A través de la música Desde hace un par de años Y hoy me invitaron a la casa de recinto Para compartir un poco sobre este trabajo Y contarles un poco sobre la historia Ya que también pasé por el tema de la violencia Fui víctima y posteriormente también estuve En grupo al margen de la ley Como lo dijo el otro compañero Antes de contarles mi historia Resumida por encimita Les quiero compartir una canción Hoy les voy a compartir tres canciones Antes de contarles les voy a compartir una canción Liberación Y hablar un poco sobre la reconciliación Voy por los caminos que Dios me ha trazado Ando definiendo que va a ser mi vida Luchando y luchando Siempre batallado Quiero del mañana Un mundo en armonía Ha pasado el tiempo Fueron muchos años De mi propio encierro Logré liberarme Pagué mis errores No fue fácil lograrlo De esta mi experiencia Hoy quiero contarles Por esos caminos Que antes yo seguía Cubiertos de espinas Dejaron mil huellas Que hasta con el tiempo Difícil borrar Llegaron momentos Que hasta renegaba De mi propia vida Que ahora reconozco Y a mi Dios le pido Perdón de verdad Llegaron momentos Que hasta relegaba De mi propia vida Que ahora reconozco Y a mi Dios le pido Perdón de verdad No, Dier Girardo Y de la mano de Dios Todo se puede Música Que nadie repita Que nadie repita Lo que yo he vivido Y las juventud Y las juventudes Disfruten su inocencia Porque ya mi vida Junto a mi familia La que hice sufrir Hoy está conmigo Y a pesar de todo Cuento con su amor Por eso mi amigo Si tú estás pensando Esta vida a seguir Piensa en tu familia Para que no sufras Lo que sufrí yo Por eso mi amigo Si tú estás pensando Esta vida a seguir Piensa en tu familia Para que no sufras Lo que sufrí yo Música Por esos caminos Que antes yo seguía Cubiertos de espinas Dejaron mil huellas Que hasta con el tiempo Difícil borrar Llegaron momentos Que hasta renegaba De mi propia vida Que ahora reconozco Y a mi Dios le pido Perdón de verdad Llegaron momentos Que hasta renegaba De mi propia vida Que ahora reconozco Y a mi Dios le pido Perdón De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Y en Florencia, Candas Una familia campesina Cafetera Quince hermanos Para el año 92 Fue asignado mi padre En ese sector Salimos desplazados De esa región del país Con lo que teníamos puesto Hoy día entiendo Y comprendo Que un desplazamiento Es una cosa muy Muy dura Salimos desplazados Hacia la costa Llegamos a Santa Marta Después de estar en Santa Marta Fueron asesinados Un tío Unos primos Y Aico del trasllegar Para el año 96 A los 16 años Comencé a ser parte De un grupo De otra defensa De la Sierra Nevada De Santa Marta Como lo explicaba El compañero anteriormente No es Que uno escoja Hacer todo un uso en la mano O que haya querido Hacer parte de esto Pues Nacimos en un país Donde cuando nacimos Mucho Ya la guerra existía Ya estaban los grupos Crecimos en este medio No me gustaban mucho Las armas Pero Al verme Que tenía que estar En uno de los tres parques Guerrilla Ejército Autodefensas Pues ya había un grupo Autodefensas allá Entré de ese lado Hice parte Del El tema financiero Gracias a Dios Pues no tuve que estar En el En el tema De 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 andar En el tema De Más que todo De andar pues Armado O asesinado Pero ya que hice parte De este tema financiero Para Cuando tenía 23 años Me salió una orden De extradición Ya que se recaudaban Impuestos de Necotransitantes También Entonces Me pasaron Una conspiración Para el año 2005 Fuimos llamados A desmovilizarnos Asentamos este llamado El gobierno nacional Fue así que El 3 de febrero Del año 2006 Me movilicé Voluntariamente No tenía Ni un delito En Colombia Porque Fue lo mío Era un tema Contable Y mi naciero Pero como Había estado En ese punto Pues Tenía la orden Extradición Así que He detenido Una prisión Aquí en Colombia Inicialmente En Medellín En la ceja Posteriormente Nos pasaron En Itabí Y para el año 2008 Nos acostamos a dormir Y no amanecimos En la ceja Amanecimos en los Estados Unidos Allá estuve Siete años En los huertos De las famosas cárceles De los Estados Unidos En Washington Y en el sector Por allá Después de siete años En los huertos Regresé a Colombia Seguí en el proceso De paz Porque nosotros Nos habíamos desmovilizado Ahora con la finalidad De hacer la paz De trabajar por las víctimas Y que se supiera la verdad Si el gobierno No había enviado para allá Que esa era su decisión Un tema político Al regresar Le dije a la magistrada Yo quiero seguir en el proceso Porque yo quiero celebrar este ciclo Yo no puedo seguir toda la vida Con una norma de agricultura Así que seguí aquí en Colombia En la cárcel Moelos Barranquillas Ahí estuve año y medio Ya a los diez años Diez meses Trece días Ya de menos Movilizado Logré salir de la prisión Y estando en Barranquillas Comencé a ser el trabajo De socialización Me presto una gran ayuda Una psicóloga allá Sonia Trabajaba en la parte de psicología En ese momento allá Y le dije a la magistratura Nomás a trabajar Porque a través de la música También se le puede llevar Mensajes de paz Y la reconciliación A las víctimas Y hay que comenzar A trabajar entre todos Porque esto pues no puede Volverse a repetir Logré salir en noviembre del 2016 Ya hace dos años Pasaditos Y hemos venido trabajando Porque a pesar de que se le fuera Estaba fundido por aquí Y seguí acá preso Actualmente Porque ya no ha sido Sentencia municipal Seguimos inversiones 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 Y esperando a ver Qué va a ser Después de 26 años De no ser Regresado De ahora pude volver a mi tierra Donde nací Ahora que salí pues Ya que en la fase de comenzar Pude regresar al sector De Fuerza y Caldas Y les quiero compartir Una canción que se llama De víctima A víctima La canción florencia Caldas Un pueblo en la montaña Donde cultivan café La yuca Y frijol en rosa Las galeras El transporte También la mula De enjalma En una familia humilde Trabajadora Y numerosa Apenas entraba En años Fui víctima De la guerra Fue una experiencia Muy triste Que a nadie Se le desea Perdí mi padre Querido Y desplazado A la fuerza Dejando atrás Los recuerdos Y alegrías Con mi vieja Violencia triste Violencia Que ha vivido Mi país Que solo deja tristeza Desplazamiento Y pobreza Se pierden las ilusiones Sin saber Donde vas a ir Luchemos con Dios De la mano Y no se repita Esa experiencia Se pierden las ilusiones Sin saber Donde vas a ir Luchemos con Dios De la mano Y no se repita Esa experiencia No dir Así es mi hermano Así es mi hermano A la costa Fui a parar A vivir En lo prestado Comenzando desde cero, una nueva travesía Conocí la realidad de un familiar muy nombrado Campesinos que defendían sus parcelas con la vida Después de un largo tiempo, en la causa ilegal andaba La justicia tomé por mi cuenta, muchos años así duré Viví muchas cosas buenas, también muchas cosas malas Pero lo ilegal no es bueno, por eso me desmovilicé Violencia triste, violencia que ha vivido mi país Que solo deja tristeza, desplazamiento y pobreza Se pierden las ilusiones sin saber dónde vas a ir Luchemos con Dios de la mano y no se repita esa experiencia Se pierden las ilusiones sin saber dónde vas a ir Luchemos con Dios de la mano y no se repita esa experiencia A través de este momento de reconciliación Quiero aprovechar para el nombre de mi familia Y en nombre de aquellos grupos de autodefensa a nivel nacional Pues yo no estuve por esta tierra, es la primera vez que vengo acá Pero debido al harto trasegar y las demoras que ha habido en los procesos No se han podido venir a hacer los temas de reconciliación en el sector donde yo estuve Porque actualmente hasta que vaya una sentencia No se puede ir al punto sin permiso Entonces no me podía hacer el trabajo Hoy aprovecho acá en nombre de mi familia Y en nombre de aquellos grupos Para pedirle perdón a las víctimas De este conflicto De todo el daño que hayan causado Estos grupos en esta región Y en la región donde superó Yo sé que es muy duro, no es fácil ver a alguien al frente He pasado por, he estado por más de 10 años Ya hoy 13 años en el proceso de justicia y paz Hacemos la jornada de reconciliación De perdón Donde nos toca ponernos al frente de todas las víctimas Escuchar y que me traten como quieran Porque ellos tienen toda la razón Uno no estuvo al mando en el momento Ni mandó a hacer un delito Pero como perteneció al grupo Estuvo mando Hay que ajustarlo por línea de mando Y muchos de los que dijeron las órdenes están muertos Otros están en Traytao Otros están en el monte Entonces los que estamos dando la cara Esos son los que tenemos que poner la mejilla Para que no den la cachetada Pero por la paz de Colombia vale la pena Y seguiremos actualmente trabajando Para que este país salga adelante Y que las futuras generaciones Puedan vivir en un país mucho mejor Porque la verdad que es que ya más de 60 años de conflicto No merece Colombia todo este daño que se ha hecho Uno que ha estado en el exterior Ve el país desde otro punto de vista Y dice que está pasando Que nos estamos matando Entre todos los colombianos Es por eso que les traigo una canción Que llama Perdón no olvido Para cerrar y ya no Darle espacio a otro compañero Con el sol, lunar, rios y mares Las montañas y llanuras lindas También con un gran clima variable Y riquezas en sus grandes minas Este es un paraíso agradable Que orgullo ser de esta patria querida Sus mujeres y su gente amable Aquí todo cuesta una sonrisa Con mi canto hoy quiero expresarles La intención de esta canción sencilla Perdonar, olvidar y reconciliarnos Y entre todos la paz conseguirla Perdonar, olvidar y reconciliarnos Y entre todos la paz conseguirla Con el tiempo ha cambiado la historia Si fue esquiva ahora la alcanzamos Que no salga de nuestra memoria Lo difícil que ha sido lograrlo Se perdieron vidas inocentes Hubo lágrimas, sudor y sangre Pero nada dura para siempre Dios dispuso que todo eso acabe Invito a ciudadanos del mundo Que no sientan temor de esta tierra Y aquí no secuestran a ninguno Ya no hay odio, se acabó la guerra Y aquí no secuestran a ninguno Ya no hay odio, se acabó la guerra Con mi canto hoy quiero expresarles La intención de esta canción sencilla Perdonar, olvidar y reconciliarnos Y entre todos la paz conseguirla Perdonar, olvidar y reconciliarnos Y entre todos la paz conseguirla Perdonar, olvidar y reconciliarnos Perdonar, olvidar y reconciliarnos Perdonar y reconciliarnos Tener un país mejor para todas las futuras naciones Muchas gracias a todos Gracias por la invitación Dios lo bendiga Muchísimas gracias a Nodio Por este momento tan agradable Como el último expresó Es para todos que Nos ponemos en la tarea de construir la paz A continuación tengo la intervención Y testimonio de José Santos Conceca Desde la situación de víctima También nos va a dar a conocer su experiencia Profesional Buenos días Bueno para mi es una alegría Pronto haber reunido aquí Un mes para militar, un mes guerrillero A ustedes, a la comunidad de Granada Lo hermoso y lo bello que es perdonar Gracias a Dios Estoy vivo aquí por todo lo que me pasó Tuve una lesión medular Tuve lesión en el colon En el pulmón En el intestino Y todo lo que pasé Estar en una cama Durante seis meses hospitalizado Y para la gloria de Dios Y el sufrimiento también Como en calidad de víctima Que también sufrió mi familia Mi mamá Ustedes como mamá Días Lo que se sufrió Por cada persona que se me En calidad que mi mamá Sufrió mucho Mi familia Por lo ocurrido Pero siempre Dios está presente En mi vida Que llegó el momento Que había personas Que querían que yo Y le pagara a doce Con la misma moneda Pero Siempre Dios Le tocaba las puertas Me tocaba siempre el corazón a mi Entonces Yo lo que hice Wey Pedirle mucho a Dios Ábreme el camino Como dice un proverbio Diez veintinueve El camino El camino de la salvación El Dios Esta historia sucedió En una vereda de Granada Donde la muerte triunfó Y la vida no valía nada A un niño campesino La muerte venía rondando Pues allá en el camino Lo estaban acechando Pablito se le llamó Era un joven productivo Un grupo lo asesinó En un falso positivo Su familia fue corriendo Queriendo lo rescatar Mas lo estaban torturando Y no lo dejaron pasar Sus manos y pies quebraron Una granada Le pusieron Su vida le arrebataron Y sus sueños destruyeron Su ropa fue desechada De militar lo vistieron Como una sucia bachada Para tindarlo de guerrillero Hasta el pueblo fue llevado En su caballo Tendido Al niño lo asesinaron Y el caballo está perdido La vida se le truncó A un hijito campesino De armas no conoció Lo asestiguan Los vecinos Le pido mis culpas A un hijito campesino Gracias Gracias. 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 Gracias.